Música He visto entre los árboles de pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción, quiero que sepas que por siempre serás mi corazón mágico Te miro de repente, el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, luna llena canción No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas que el destino nos humille Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre timieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Existe El trono De México ¡Para! Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo Que volvía que volvía a ver la luz Que volvía a ver la luz Porque estaba entre timieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Sin decir que el amor He visto entre los árboles de pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción quiero que sepas que por siempre serás Mi corazón mágico ¡Fuera! Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado, yo por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tu por tu lado, yo por ti Corazón mágico No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas que el destino nos humilla Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas que el destino nos humilla Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó He visto entre los árboles de pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción quiero que sepas que por siempre serás mi corazón mágico Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico 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 No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas del destino nos humilla Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó En un segundo todo se acabó Que volvía que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó De nuevo me atrapó He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción, quiero que sepas que por siempre serás Mi corazón mágico ¡Fuera! Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor ¡Suscríbete al canal! 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 La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico Gracias por ver el video No sé a qué hora fue que te olvidé, en dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente, me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó, en un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría, que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas el destino nos unía, pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día, sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor, que ella hizo de las suyas, y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe El trono de México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo, en un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría, que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas el destino nos unía, pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día, sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor, que ella hizo de las suyas, y de nuevo, y de nuevo me atrapó ¡Gracias! ¡Gracias!